El pintoresco barrio se ve invadido de bicicletas y espectadores. La emoción rompe la tranquilidad habitual de Gaston en Vancouver. Cerca de 150 ciclistas profesionales y olímpicos compiten en la carrera de bicicleta crítica más popular y más difícil de Canadá. El grado de dificultad está en las condiciones de las calles. Creo que es fantástico. Si nos fijamos en las calles, los adoquines son bastante peligrosos en algunos lugares y hay algunas piedras pulidas en las esquinas, así que va a ser una carrera dura. Los ciclistas alcanzan velocidades salvajes a lo largo de las vueltas cortas. En la competencia femenil, 71 ciclistas recorren 42 kilómetros en 35 vueltas. Tina Peake, de 50 años de edad, proveniente de Utah, Estados Unidos, cruza la línea de meta en primer lugar, haciéndose acreedora al premio de 12 mil dólares. Es realmente muy divertido porque tiene un poco de todo. No es solo crítica en las cuatro esquinas, de las cuales hay muchas. Hay adoquines y también esta recta trasera es bastante ajustada y es un final largo y sin duda es realmente único. Además, es Gastown. ¿Qué te puedo decir? El estadounidense Eric Young, de Boulder, Colorado, se lleva el premio en la rama masculina. La carrera se ha celebrado en Gastown desde 1973, en un lugar que ofrece una anticuada configuración de calles estrechas y empedradas, alineadas con cafés y lugares turísticos. Con información de la oficina en Vancouver, Canadá, Noticias Xinhua.